¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo la crítica de Death Note, la película que ha hecho Netflix basada en el anime del mismo nombre. Como siempre, sin spoilers, así que sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Y por eso la película se siente que está como todo atropellado, que todo ocurre muchas veces porque sí, sin ningún sentido. L, por ejemplo, hay cosas que descubre de la nada, y es lo que más me chocó a mí. Sin embargo, como película no puedo decir que es una mierda. No me ha parecido tan mala como muchos la han puesto, aunque entiendo que los fans acérrimos del anime estén bastante descontentos por muchas cosas. En primer lugar, el cambio de personalidad de los personajes. Yo no puedo destacar ningún personaje, como mucho destacaría L, que también tiene cosas del L del anime, pero que obviamente también es muy diferente. Quizás el más destacable es Ryuk, y gracias a la voz de William Dafoe que está bastante bien, sobre todo esa risa que en algunos momentos aparecía. Pero por ejemplo, Light Turner no es nada parecido a Light Yagami. Quizás por eso, porque no son el mismo, son personajes diferentes y se han enfocado de formas diferentes. Aquí realmente la mala, la que se obsesiona con el cuaderno, es Mia, que es la novia de Light Turner en esta película. Y es realmente la que intenta manipular y la que está un poco obsesionada con ese cuaderno. Si recordáis, el anime era al revés. Era Light el que manejaba todos los hilos y el que se obsesionaba con eso. Y Mia era más manipulada que otra cosa. Pero bueno, entiendo que es complicado adaptar algo así, pero también es verdad que Adam Wingard ha hecho lo que le ha salido de los huevos. Es decir, se podía hacer algo mucho más fiel de lo que se ha hecho, pero él ha decidido tirar por otro camino. Y esto es básicamente porque Netflix le ha dado libertad a la hora de hacer lo que él quisiera. Él ha cogido partes del anime y ha hecho su propia película. Y eso se nota mucho porque tiene su sello. A mí el cine de Adam Wingard me gusta bastante. Me gusta mucho Tú eres el siguiente, me gusta mucho The Guest. Blair Witch ya no me gustó tanto porque me pareció una copia de la primera con un final un poquito mejor. En general me gusta su cine y aquí se empapa mucho de él. La banda sonora nos recuerda muchísimo a la película The Guest, que tiene música similar. También el tema de la ambientación, las luces, los neones, esa iluminación que lo utiliza. Y ahora es sello Wingard. Es cierto que tiene elementos de destino final. Pero a ver, siendo sinceros, si ocurre algo que se escribe en un cuaderno que no debería ocurrir en forma normal, tienen que ocurrir sucesos para que realmente pase lo que se ha escrito. Por lo tanto entiendo que se note de esa forma y que sea como una especie de destino final, que de repente empiecen a ocurrir casualidades para que al final esa persona de la que han escrito el nombre del cuaderno muera. No hablo del doblaje porque lo he visto en versión original, es lo bueno que tiene Netflix. Destaco a William Dafoe como Ryu, destaco a Ryu como personaje. Light Turner no me gusta, me quedo con la Niyagami. L está bien, pero me quedo con el L del anime. Y en fin, los personajes han cambiado mucho sus personalidades. Sí que hay cosas cogidas del anime, pero muy poquitas. Así que hay poco más que contar. Como adaptación, es una adaptación muy libre. Como película, es una película entretenida, decente, pero que se nota muy atropellada y que los sucesos ocurren demasiado rápido para intentar contar la historia en ese lapso de tiempo que es una hora cuarenta minutos. Mi nota final para esta película sería de un cinco. Ya hasta que llegamos hoy, esta ha sido la crítica a la película de Netflix Death Note. Como habéis podido ver, ni es una gran película, ni mucho menos es una gran adaptación, pero bueno, tiene sus cosas salvables y es algo entretenida. ¿Qué os ha parecido a vosotros esta adaptación? Dejadlo en comentarios. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.